Estábamos en la final porque venimos de una buena temporada, un gran equipo y una gran organización atrás y bueno, planeamos llegar a todas las finales, por suerte ya se ganó una y ojalá sea hasta la segunda y creo que jugamos un gran partido, o sea, no por ahí de entrada porque ellos son un gran equipo y por ahí estaban jugando mejor, pero la segunda mitad de la artina fue muy buena y sobre todo el séptimo chat. Ahí fue la repetición de las yeguas, habíamos jugado segundo y tercero y esta vez jugamos otro pueblo, jugamos un pueblo más abierto, marcamos más y pudimos hacer más diferencia, al principio por ahí no le pegábamos, estaba la alegría mucho más encima nuestro y no pudimos sacar la diferencia y por suerte en la repetición, sí.